Hola, les habla Raúl Pinto y les doy la bienvenida a una nueva edición de Hola News en Univisión Canadá. Contra todos los pronósticos que la vida le ha presentado, Wilfredo Moré Wilson, más conocido por sus amigos como Papito Wilson, ha logrado sortear grandes baches que se le han puesto en el camino. Desde haber inmigrado hasta haber perdido parte de su pierna y haber cambiado varias veces de disciplinas deportivas, triunfando en cada una de ellas, hoy, cuando ya pasaron los 50 años, Papito Wilson se enfrenta a un nuevo desafío, solo porque él así lo desea. Esta es una historia extraordinaria que Hola News les presenta ahora. Estamos aquí con nuestro amigo Papito Wilson, detacado deportista cubano, y yo tengo una pregunta que hacer primero, que me responda solo la respuesta. ¿Qué edad tiene, hermano? Bueno, mira, mucha gente no me cree mi edad, la gente piensa que miento. El mes que viene voy a cumplir 53 años, pero me siento de 29. ¿Y cómo es posible que una persona que tenga 20 años más que yo se vea más joven que yo? Bueno, como te decía, eso está en quererlo. Por ejemplo, tú puedes ser mi hijo, mi hija mayor tiene 26 años, pero yo te daría, te podría llevar por el camino donde te puedas hacer sentir más joven y puedas lucir tan joven como yo. Ya me estoy diciendo que estoy muy gordo. Mi nombre es Wilfredo Moreno Wilson, pero en el mundo del deporte, todo el mundo me conoce por Papito Wilson. Llevo hace 17 años que vivo aquí en Toronto. Toronto es una ciudad a la cual quiero mucho y me ha enseñado mucho esta ciudad y me gustaría aportar mucho a esta ciudad porque de verdad que he tenido unas grandes oportunidades aquí y sé que van a seguir viviendo oportunidades. ¿Qué diferencia más clara que encontraste, por ejemplo, entre las gestiones que hacen por el deporte en Cuba y las que hacen acá en Canadá? Bueno, hay una gran diferencia, la diferencia es grande y Canadá es un país que apoya mucho el tema del deporte. Creo que Canadá tiene, en la parte financiera, tienen dinero, tienen buenas instalaciones. Comparado con los cubanos, los cubanos tenemos buenas instalaciones deportivas. Ahora la calidad de las instalaciones deportivas ha mermado mucho, pero el cubano siempre tiene un espíritu grande de triunfar y creo que eso es lo que nos hace la diferencia de los demás países que tienen un alto nivel financiero y un alto nivel económico y unas instalaciones con buenas condiciones. A mí, en el tema del deporte, he notado que yo he participado en cuatro mundiales y una olimpiada y he notado que hay diferentes programas que tienen más dinero que otros y unos programas dan más apoyo financiero que otros. Por ejemplo, yo cuando estuve en el equipo nacional de Remo, el apoyo era muy bueno comparado con cuando fui al mundial de voleibol sentado, pues había apoyo financiero, pero no era muy grande. También estuve en atletismo, el apoyo financiero es bueno, pero también a uno como atleta le toca hacer obviamente su parte, a veces tratar de conseguir un sponsor, a veces se hace muy difícil, pero siempre se pueden conseguir. Mi vida aquí en Toronto se ha basado mayormente en el tema del deporte. Yo vine de Cuba hace 17 años y tuve un accidente en una fábrica de azúcar, perdí la pierna izquierda, me dediqué al mundo del deporte por entero, tuve la oportunidad de representar a Canadá en cuatro mundiales y una olimpiada, un mundial de canoa, un mundial de voleibol, un mundial de remo, gané bronce, vení a la olimpiada en el 2008, me jugué baloncesto profesional en silla de ruedas en España por cinco años, me planteé un récord para Canadá en el lanzamiento de disco y bala, ahora me dedico a jugar tenis en silla de ruedas, no me importa que el camino sea duro, sé que me va a dar muchas experiencias, tratando de alcanzar la meta que quiero, mi meta es competir en los próximos Juegos Olímpicos y quiero intentar otra olimpiada. Estás en un país como Canadá, eres extranjero, hablas con acento, eres de raza negra, tienes un problema, tienes una disability con ella van acá y siempre se te ve muy contento, con mucha alegría, con muchas ganas, pero ¿tú has sentido alguna vez en cualquiera de estas instancias algún tipo de discriminación en este país? Bueno, sabes, por supuesto, no se trata del país, se trata de la cultura, hay gente que... Vivo en un país donde se caracteriza por la diversidad de gente de otros países y cada cual creo que trae su cultura, trata de imponer su cultura, pero el racismo es una cosa que ha existido por años y años y años y yo no sé, quizás un día se acabe, espero que un día se acabe, pero va a ser algo duro, pero a mí honestamente hubo un tiempo que me molestó, pero hoy en día no me molesta. Si alguien tiene un problema con mi color, tiene un problema con mi desabilidad, tiene un problema con mi pierna, pues el problema es de la persona que lo tiene, no es mi problema, yo realmente esas cosas que quizás me molestaron un tiempo, hoy en día no me entran en la piel y no dejo que me entren tampoco. Pues bueno, me gustaría encontrar un sponsor, sería lo bueno, porque hay que pagar competiciones, viajes, equipment, equipos como silla de ruedas, raquetas, instalaciones deportivas, entrenadores, pero bueno, yo tengo fe en que todo va a salir bien. De la manera que lo veo, la comunidad hispana en Toronto es unida, pero no es unida. Y creo que la gente está enfocado más en su propio mundo que en el mundo de ayudar y colaborar. Estuve en mi accidente cuando tenía 20 años, le tomó un segundo a un señor que trabajó conmigo para que cometiera un error y apretara el botón que no era y perdí mi pierna y casi pierdo la vida. Estuve nueve días en coma. Y creo que no es necesario que a la gente le llegue momentos difíciles en la vida para darse cuenta que hay algo más que uno puede ofertar. En la vida hay que ser sencillo, hay que hacer las cosas de corazón y darse cuenta que todos necesitamos de todo. Por ejemplo, yo cada vez que camino por la calle no me preocupa hacer algo bueno porque siempre que camino, Dios siempre me pone alguien en el camino, me pone alguna acción para que haga una obra de caridad. Siempre la hago sin esperar nada a cambio. Y creo que es algo sencillo, algo que no cuesta. Y creo que todo el mundo debería hacer algo parecido. Y si uno quiere ver cambios, pues yo personalmente el cambio empieza por mí y esa es la manera que yo lo manifiesto. ¡Gracias! ¡Gracias!